Pues día 63. No hay respeto, se burlan de mis días de acá. Señor Napocal, buenos días. Vamos ahí. Saludos. Saludos, diga. Camaradas. Saludos. 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 Tío. No, no era usted, era el de adelante que no dio paso. Vamos a intentar subir montado, ahí vamos No deja, patina mucho Vamos Nico Y eso que viene en el carro Ahí, 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 ahí Saludes ¿Qué llegaron? Claro, puta, ¿qué pasa? Ahí vamos Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Ah, no sé Ah, no sé Cómo bajarme ahorita Es de la vergüenza Vamos, David, al Nico Al arriba Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos 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 Vamos, bien, bien Esa es Gracias Por esa motivación Esa es, vamos Esa Todo bien No descargar la comida Esa es La pato Paso, paso Paso, gracias La pato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más.